Te pregunto a ti Ricardo, cobra, apreté, llegaba Baloi, va a saltar Pancho, goooool Aparece el Ricardo Clark, está y el rojo Larga, y allá va Pinzón, este es talentoso, va Darwin, le va a hacer un chichi, va Darwin, lo va a encarar, va Darwin, Darwin, golazo, golazo, golazo Aparece el Eduardo, apareció Pinzón, golazo, golazo, golazo Amilcar, goooool De San Francisco, aparece el poderoso Go, John John, a correr Clark, John John, espera Pinzón, espera Pinzón, la pelota para Darwin, goooool Gol, golazo Gol, golazo Gol, goooool Si te la regresan a jugada, Andrade, puede ser para finalizar, Andrade, goooool Gol, goooool Les toca a la final Vuelta y paga Y queda como los toreros Para pasar De esta forma 4 a 1 Gol, goooool Gol, goooool Gal, goooool Gol Gracias.